Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron serranito La noche se vino encima, por Dios pedía posada La noche se vino encima, por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo, todos, todos me miraba Pero la gente del pueblo, todos, todos me miraba Ay María, María, yo te quiero María Ay María, María, yo te quiero María Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Todo el amor que te tuve, será para otra María No creas que tu partida, ha destrozado mi vida No creas que tu partida, ha destrozado mi vida Cajamarca tierra linda, Cajamarca tierra linda Capital del carnaval, capital del carnaval Los y un payasí te cantan, los y un payasí te cantan En tu fiesta sin igual, en tu fiesta sin igual Con cariño agradecemos, con cariño agradecemos Amadecemos todo lo que nos has dado Todo lo que nos has dado Y por eso hoy te decimos, y por eso hoy te decimos Que estaremos a tu lado, que estaremos a tu lado Loco, 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 loco por mis carnavales Loco, 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 loco Mejor será que me des a la buena, mejor será que me des a la buena Porque si no, te doy viaje y viaje, porque si no, te doy viaje y viaje Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales Carnavales de mi tierra, carnavales de mi tierra Los casados a su casa, los casados a su casa Los solteros a la fiesta Los solteros a la fiesta ¿Quieres carnavales? Toma carnavales ¿Quieres carnavales? Toma carnavales Y a los nueve meses lavando pañales Y a los nueve meses lavando pañales Ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí Un barril y una barriaca, toditito es para mí Ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí Un barril y una barriaca, toditito es para mí Ya llegó mi carnaval, ya llegó mi carnaval Un año me hizo esperar, un año me hizo esperar Barreríos y distrito, barreríos y distrito Barrios a participar, barrios a participar Reinas patrullas comparsas, reinas patrullas comparsas El gozo tradicional, el gozo tradicional Cantos, bailes y comida Cantos, bailes y comida Qué lindo es mi carnaval Qué lindo es mi carnaval Mi cachorra De nueva vieja del día De nueva vieja del día Para cantar mi carnaval Para cantar mi carnaval A bailar todos contentos A bailar todos contentos En esta fiesta regional En esta fiesta regional Con su gente muy alegre Con su gente muy alegre De chichar y jorecal De chichar y jorecal Agua, polvo y serpentinas Agua, polvo y serpentinas Es mi carnaval bendito Es mi carnaval bendito Así es mi carnaval Así como tú lo ves Si el gozar es un delito Gozaremos otra vez Así es mi carnaval Listo así como tú lo ves Si el gozar es un delito Gozaremos otra vez Cajamarca, Cajamarca Cajamarca, tierra hermosa Cimibá Todos los pueblos unidos Disfrutando el carnaval Cajamarca, Cajamarca Tierra hermosa Cimibá Todos los pueblos unidos Disfrutando el carnaval Y como dicen los viejos Salazar Chichita de carnaval Hecha de cora y maní Siempre será la bebida Del pueblo de Nací ¡Salud! Estás escuchando a DJ John Ay, 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 ay Serra Nova te canta Música Cuando te compres zapatos Larrotacos Larrotacos Música Cuando te haga probar tu rasco lomo saltado, pues tragarás, pues tragarás Y cuando te haga probar tu rasco lomo saltado, pues tragarás, te atorarás Y ya que en tu tierra tomas, vas ver de los agachados, eso no te acordarás Y ya que en tu tierra tomas, vas ver de los agachados, eso no te acordarás Y ya no te acuerdas, Chidita, Panahá, desde tu chamulay Cuando te compre catre de hierro, colchón, de lana, ¿cuál lo mirás? ¿Cuál lo mirás? Cuando te compre catre de hierro, colchón, de lana, ¿cuál lo mirás? Tú romcarás Y de tus pellejos, pulientos, garra, patientos, eso no te acordarás Y de esos pellejos, pulientos, garra, patientos, eso no te acordarás Cuando te compre catre de hierro, colchón, de lana, ¿cuál lo mirás? Te desplazarás, te desplazarás Cuando te compre catre de hierro, colchón, de lana, ¿cuál lo mirás? Te desplazarás, te desplazarás De tus calzones de costarío y hecho aguacopa, eso no te acobrará De tus calzones de costarío y hecho aguacopa, eso no te acobrará Tu, tu, tu que daba los anchos a la semana, las chinas de mis cuñadas, sofeas y palancana Tu, tu, tu que daba los anchos a la semana, las chinas de mis cuñadas, sofeas y palancana Y llegamos a mamamar, cachinita A la salida de Bamba Marica, sobre una piedra, grave mi nombre A la salida de Bamba Marica, sobre una piedra, grave mi nombre Vino la lluvia, lo borro tonto, ay de mi nombre no quedo nada Vino la lluvia, lo borro tonto, ay de mi nombre no quedo nada ¿Quién te ha dicho? Soy casado, ¿Quién te ha dicho? Soy pelado No soy casado, menos pelado, soy soltero y enamorado Soy casado, soy casado, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo Y una guampi, soltera guampi ¿Quién te ha dicho? Soy casado, ¿Quién te ha dicho? Soy pelado No soy casado, menos pelado, soy soltero y enamorado Soy casado, soy casado, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo Y una guampi, soltera guampi ¿Quieres cariño? Venga a mi razón ¿Quieres matrimonio? Vete al demonio ¿Quieres cariño? Venga a mi razón ¿Quieres matrimonio? Vete al demonio Saco largo, saco largo A mi me llaman saco largo A mi me llaman saco largo Porque yo siempre saco largo Saco largo, saco largo A mi me llaman saco largo A mi me llaman saco largo Porque lo saco largo Porque lo saco y te lo largo Estás escuchando a DJ John Con el regreso de los Sánchez Para todo el Perú Destino que me he extraído De mi tierra para acá Destino que me he extraído De mi tierra para acá Así como me he extraído Vuelveme a dejar allá Así como me he extraído Vuelveme a dejar allá Si quieres bailar Si quieres gozar Si quieres bailar Si quieres gozar A Cajamarca hay que visitar A Cajamarca hay que visitar Hermano Sánchez hay que contratar Ay María Como lo hicieron Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Me gustan tus pelos Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me gusta tu cuerpo Todo, todo me gusta de ti 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 Donde estará el carpintero, donde estará el carpintero Pa' que lo colore a mi guitarra, pa' que lo colore a mi guitarra Porque tiene una suraja, porque tiene una suraja En su mundo más abajo, en su mundo más abajo Loco, loco, loco por mis carnavales Loco, loco, loco por mis carnavales Loco, 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 ella lo quita Loco, 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 ella lo quita Loco, 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 ella lo quita Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco Entre los dos nos anotamos Entre los dos nos anotamos Y para el caminero más fuerte Para mi vez Ahora sí te fregaste sin guioliata DJ John Hoy duermes en las pircas En las pircas chinita Eso es lo que tú crees Será en las piernas de mi solita Y creo a los carnavales Vamos, vamos Te dice la foto, copia Te dice la foto, copia Porque vales diez centavos Porque vales diez centavos Y para ganar clientela Y para ganar clientela Te ofreces por ambos lados Te ofreces por ambos lados Ay, 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 como te has paranteado Chinita Toda la noche me jode Toda la noche me jode Si tienes miedo a pedir Si tienes miedo a pedir Eso no me cae Que fue que eres solo sonso Que fue que eres solo sonso Que lo ponga en tu nariz Que lo ponga en tu nariz Ahora sí vas a ver, chinita Usadita te encontré Usadita te encontré Fue el derecho y fue el revés Fue el derecho y fue el revés Eso es lo que tú crees Y ahora me sales diciendo Y ahora me sales diciendo Que era tu primera vez Que era tu primera vez Hoy sí te fue el derecho De borracho andas diciendo De borracho andas diciendo Que te daré en el rincón Que te daré en el rincón Como crees te voy a dar Como crees te voy a dar A tremendo maricón A tremendo maricón Ay, 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 es lo que tú crees Es verdad que soy borracho Es verdad que soy borracho Pero no soy maricón Pero no soy maricón Pero ven, pacachinita Acuérdate, chinazonsa Ay, acuérdate, chinazonsa ¿Quién te tapó ese zanjón? ¿Quién te tapó ese zanjón? Ya ves, para que te acuerdes Mírame cómo me río Mírame cómo me río Y a la vez me cartajeo Y a la vez me cartajeo El que debí soy yo Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme De este animal tan feo De este animal tan feo Pero el hombre mientras más feo Es como el oso Más hermoso Taxi lloro a ti Te dice Taxi lloro a ti Te dice Chinita cara De roja Chinita cara Y hoy llegas a la casa Por ser fácil de llevar Por ser fácil de llevar Cualquier indio te empuja Cualquier indio te empuja Hasta taxi malorao De lo que tuvimos antes De lo que tuvimos antes Solo me quedan recuerdos Solo me quedan recuerdos Pero lo que no me olvido Pero lo que no me olvido Que yo te puse los cuernos Que yo te puse los cuernos Eso si no me olvido Chinita DJ John Y con mucho cariño Para mi tierra linda Cajamarca Perú El contrapunto titular Pobrecito tu calzo Pobrecito tu calzo Que está llegando a su fin Que está llegando a su fin Eso es lo que tú crees Con tanto tiro que di Con tanto tiro que di Hasta parece rondín Hasta parece rondín Ya no me sirves tan nada Ya no me sirves tan nada Ni para lavar los platos Ni para lavar los platos Mejor está el vecino Mejor está el vecino Tú ya estás para los gatos Tú ya estás para los gatos Ay, ay, ay Te renunciaste concheñudo Concheñudo Me dices que ya no sirvo Me dices que ya no sirvo Y que ya estoy para el gato Y que ya estoy para el gato Pero siempre me amenazas Pero siempre me amenazas Si es que lo sacas te mato Si es que lo sacas te mato Ahora dime pues chica, dime Hace tiempo que te di Hace tiempo que te di Pero contigo no hay cuando Pero contigo no hay cuando Te juro mejor diosito Te juro mejor diosito Pareces del otro bando Pareces del otro bando Ay, 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 ay Qué bonitos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes Y bojita colorada Y bojita colorada Una cintura de avispa Una cintura de avispa Pero de potito nada Pero de potito nada Oh, ya no me gusta el pato Ya no me gusta el pato Así tampoco es conejo Así tampoco es conejo Si ya no me gustas vos Si ya no me gustas vos Por chivo viejo y pendejo Por chivo viejo y pendejo Ay, 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 ay Es lo que tú crees Qué te importa que me guste Qué te importa que me guste Las feitas y las viejas Las feitas y las viejas No creas que tú me gustas No creas que tú me gustas China cachuda y pendeja China cachuda y pendeja Porque me ha salido Juga moraza Ahora sí te fregaste Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Estás mal de las pelotas Estás mal de las pelotas Te dicen medio menú Te dicen medio menú Pues llegas solo a la sopa Pues llegas solo a la sopa Eso es lo que tú crees, mi hija ¡Puntémonos! Es mejor vivir contento De la fiesta, el carnaval Después de contrapuntear Todos todos a bailar Es mejor vivir contento Dejemos de pelear Mejor vamos a darles A tomar chicha con paz Es mejor vivir contento De la fiesta, el carnaval Después de contrapuntear Todos todos a bailar